tengo un caso más de recuperación capilar un cliente de guadalajara jalisco méxico como podemos ver pues él también tiene alopecia androgénica como la mayoría de nosotros y vemos pues su daño ya un poco severo es un año avanzado es una calvicie que está ya pues en tres cuartos y total afortunadamente pues tiene algunos folículos algunos cabellos que se pueden regenerar la recuperación no va a ser al 100 esta foto que vamos a ver a continuación es de tres meses de uso el cabello se ve un poco más grueso más sano el cuero cabelludo más hidratado y aquí desafortunadamente como se los comentaba la recuperación no va a ser al 100% dado que él comenzó el tratamiento en una fase muy avanzada es por eso que yo les comento a ustedes si están empezando a notar pérdida de cabello es el mejor momento para atacar la alopecia en esta foto podemos ver pues la diferencia quizás no sea mucha pero ese ok vemos en la parte izquierda donde nada más casi el puro copete tenía y cabello y toda la parte de atrás pues dañada en la foto de la derecha podemos ver cómo ya se está engrosando va agarrando fuerza y pues esto lo repito son tres meses de uso tenemos que esperar pues cómo van los resultados para ver en seis meses cómo se pone la cosa y en un año cómo es lo que se puede restablecer desafortunadamente lo comento la recuperación no va a ser al 100 amigos si tú estás viendo este vídeo y no comienzas a notar pérdida de cabello has intentado muchos remedios muchas cosas y no encuentras realmente algo que te funcione ponte contacto conmigo atrévete date la oportunidad ya quedarte calvo es una opción realmente hay cosas como el regenerador capilar rc que pueden restablecer tu problema